¿Y qué pasó con esto del reglamento de tránsito? Híjole, pues va, no tiene para cuándo, según iba a empezar el miércoles, luego lo aplazaron otra semana. Vamos a poner en contexto, déjenme comentarles que se aprobó en la Asamblea Legislativa del Instituto Federal un nuevo reglamento de tránsito para la zona conurbada de la Ciudad de México. Y cada año nos cambian las reglas, ¿no? De repente que sí hay vueltas continuas o de repente que ya no hay vueltas continuas, que le quitan, que le ponen, que le hacen y que le agrandan. El caso es hacernos las complicadas a los ciudadanos. Supuestamente iba a entrar en vigor el miércoles pasado. Correcto. Como no se emitió nada al respecto, el jefe de gobierno dijo que el día primero de mayo, el día de hoy. Entonces, ante esta situación, ya ve usted operativos en la Ciudad de México de policías, de agentes de tránsito y hasta aquellos que nada más se ponen una gorrita azul o negra y parando motociclistas y aciclistas para extorsionarlos vilmente. Así es. Supuestamente el jefe de gobierno había anunciado que el 4 de mayo probablemente se le iba a dar ya vialidad a este nuevo reglamento, pero la verdad es... Que no tiene para cuándo. Que no tiene para cuándo. No hay plazo fatal, dice el jefe de gobierno. Pero lo cierto es que los ciudadanos no estamos enterados, no sabemos cuáles son las reglas de juego, cuáles son las reglas de convivencia. O cuál está operando. O cuál está operando. No, no hay una campaña al respecto. Eso está peor, no sabes cuál es el que está vigente. Y la situación grave es que, como no conocemos cuál es el que opera, imagínese que en el reglamento anterior las vueltas a la derecha y a la izquierda continuas, pues eran inclusive preferentes. Y ahora ya no. Entonces, si usted llega a un semáforo, se detiene y da su vuelta a la derecha de manera continua, rájale, le caen más que inmediatamente. El uso del celular, otro motivo para que le extorsionen arriba de dos mil pesitos. Correcto. Esta situación yo siento que es grave porque no hay ética y valores morales dentro de estos cuerpos policíacos. Están dedicados prácticamente a la extorsión. Y no sé si sean efectivamente policías los que están, por ejemplo, en Polanco o en la Miguel Hidalgo. Ya ve que ahí con este señor Víctor Hugo Robo se dedican a agarrar todo lo que pueden, ¿no? Y con Manzur, que también le meten, pero en serio, a eso de hacer cumplir las normas y las leyes de manera estricta. Pero si hay billete azul, verde o amarillo, hombre, de la vista gorda, por supuesto. De hecho, en el Estado de México suspendieron las infracciones porque todo mundo estaba haciendo lo que quería. En Tlanepantla me dicen los funcionarios que los policías de tránsito imprimen sus propios reglamentos con lo que ellos les acomoda más extorsionar. Entonces sacan un reglamento que dicen que es el oficial, pero ellos lo hicieron. Y esto lo conocen las autoridades. Mira que aquí se está dando el caso de que detienen a las personas y resulta que traen un reglamento de tránsito impreso en papel bong. O sea, fueron y sacaron copias fotostáticas seguramente y se lo untan en la cara. Le dicen, mire, 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 sí, aquí me tiene que entrar con tanto, si no, me lo llevo detenido inclusive. Y sabes que también, Eduardo, auditorio, no se ha trabajado en un reglamento metropolitano. Porque también el cruce de fronteras con los municipios se convierte en un relajo. Bueno, vamos a, estábamos buscando, pero ya la tenemos, ya está en la línea telefónica, la diputada Laura Ballesteros Mancilla. Ella es diputada por el Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputada con licencia porque también ya es candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo. Bueno, diputada, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Y decirles que soy diputada independiente actualmente, renuncio a Acción Nacional hace un par de semanas. Bien, bien, bien. Oye, tú como secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Movilidad y Transporte y Vialidad, por supuesto que debiste haber participado o conocido de este reglamento de tránsito que aparentemente está aprobado, pero que no ha entrado en vigencia, o sea, no es ley vigente. Platícanos un poco cuál es tu opinión de esta situación de que los ciudadanos, uno, no estamos informados del cambio de reglamento y dos, no sabemos qué contiene el reglamento. Bueno, primero comentarte que, como sabes, este reglamento es resultado de la aprobación de la nueva ley de movilidad de la Ciudad de México que aprobamos y publicamos el año pasado, en abril del año pasado, y que, bueno, pues dentro de sus transitorios obligaba a la autoridad a emitir un nuevo reglamento de tránsito. Y la razón para emitir este nuevo reglamento es porque la nueva ley de movilidad tiene nueva jerarquía de movilidad en la ciudad, tiene nuevos, pues digamos que estipulaciones para poder repartir el uso de la calle, y sobre todo pide como prioridad que la persona, el peatón, sea la parte más importante de este nuevo esquema, seguido del ciclista, seguido del usuario en el transporte público y al final el automovilista. Antes la ciudad, la preferencia la tenía siempre el coche, el anterior reglamento de tránsito, pues seguía este cochecentrismo, como luego le decimos, y hoy sin duda pues era importante cambiarlo. Lo más importante de este nuevo reglamento para todos es entender que lo que se está buscando es la seguridad vial de las personas. No vamos a poner en riesgo ni la vida ni la salud de la gente, los accidentes viales son la primera causa de muerte en la Ciudad de México, y esto es precisamente porque tenemos un mal reparto de la calle, un mal uso de la misma y sobre todo no se protege la vida de la gente. Sí participé en la construcción de este reglamento, en lo que sí te digo que me parece que pudiera diferir un poco, es uno que, ya lo decías tú muy bien, este reglamento debe de ser metropolitano, es una pena que en el Estado de México hace unos meses hayan sacado su propio reglamento, terminando con la condición metropolitana que tenía el anterior, entonces este sin duda no tiene esta característica metropolitana. Y número dos, sí tiene que ir acompañado por cursos, por educación previa para todos los capitalinos, antes de que se empiece a ejecutar, porque si no, si va a ser un verdadero problema, ya están ustedes planteando un par de consideraciones. Y que la Asamblea Legislativa del Instituto Federal debiera destinar una cantidad de recursos suficientes como para que se haga una campaña de promoción cada vez que hay un cambio en la norma, en la ley, ¿no? ¿Cómo nos enteramos los ciudadanos que el utilizar teléfono celular o ir tuiteando con el teléfono celular en el vehículo tiene una multa de dos mil ochocientos cincuenta pesos? Si no, nos los han dicho muchísimas personas. Obviamente dice la ley que no nos excluye el desconocimiento de la ley al cumplimiento de ella, pero la autoridad debería estar obligada a darnos todos los elementos suficientes a los ciudadanos para que sepamos cuáles son las reglas de convivencia que debemos seguir. Tú ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿has visto alguna propuesta al respecto donde se destinen recursos suficientes para informar a los ciudadanos? La Asamblea Legislativa no hizo el reglamento de tránsito, lo hizo el gobierno del Distrito Federal. Esto es facultad exclusiva del gobierno. Sí se debería de vigilar que el gobierno tenga una partida para esto. Tengo entendido que la tienen ya prevista y lo van a ejecutar. Por eso creo que es importante que lo hagan antes de ponerlo en vigor. O sea, el tema es el timing, ¿no? Sí, pero diputada, lo que se ve claro es que no tienen presupuesto para hacerlo, pero sí toda la intención de darle la partida a la sociedad, ¿no? Yo también te voy a decir una cosa, creo que tenemos que empezarnos a ser responsables todos, porque sin duda el no conocer la ley no nos exime de cumplirla, pero también hay que ser conscientes que cuando nosotros tomamos un volante nos estamos haciendo responsables de nuestra vida y de los demás. Y un vehículo a más de 30 kilómetros por hora es un alma neta. El no estar concentrados en conducir, el no respetar los señalamientos de tránsito y el texter hablar por teléfono o incluso conducir bajo los influjos del alcohol sí nos convierte en un arma letal para la ciudad. Y insisto, los accidentes viales parece que no, pero son la primera causa de muerte en la ciudad. Por eso sí creo que todos tendríamos que estar conscientes cada vez más de que manejar no es un juego y que sin duda las reglas de la calle hoy tienen que cambiar. Ahora, yo coincido contigo, sí se tiene que destinar una partida, sé que la tienen prevista, sin embargo, hacemos votos y lo hemos dicho para que primero se genere la campaña de educación y después venga la sanción. Ahora, el gran tema aquí yo creo de fondo es la falta de cumplimiento de la ley en la ciudad y en el país por parte de las autoridades y por parte de los ciudadanos. Porque tan uno peca por no conocerlo y pasársela por el arco del triunfo, tanto peca también la autoridad por no hacerlo vigente. El problema hoy que existe en la ciudad con la mayor parte de las normas en materia de tránsito es que no se aplique el reglamento como se debiera y la principal petición que se tiene por parte de las organizaciones de la sociedad civil es esta, que se cumpla con el reglamento. Sí que en muchas de las ocasiones le aplican todo el rigor de la ley al enemigo y al amigo, perdón y olvido. Diputada Laura Balesteros Mancilla, me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que platiquemos de manera más a fondo sobre tu trabajo en la Asamblea Legislativa del Sito Federal y sobre todo, ¿cuáles van a ser las propuestas que llevas a la delegación Miguel Hidalgo ahora que pretende ser jefa delegacional por el partido PRI Verde Ecologista? ¿Me darías la oportunidad? Por supuesto que sí sabes que estoy a sus órdenes, además encantada de platicar con ustedes y que la gente sepa que seguimos impulsando los cambios de esta ciudad y que Miguel Hidalgo va a ser punto de lanza. Muchísimas gracias y vamos a estar al pendiente, te buscamos para hacer una mesa de trabajo al respecto. Muchas gracias. Es la diputada Laura Ballesteros Mancilla, diputada con licencia en la Asamblea del Sito Federal. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.